Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaga la luz y escucha solo mi voz Eso es, así Y ahora... Shhh Ratas, de M. R. James, 1862-1936 Si tú caminaste a través del dormitorio Has visto las andrajosas y húmedas cochas revueltas como el mar ¿Revueltas? ¿Por qué? Dijo, ¿por qué? ¿Por las ratas que hay debajo? ¿Por las ratas? Pregunté porque en otro caso no fue así No puedo echar a esta historia Pero yo era joven cuando la oí Y el narrador era anciano Es un extraño relato Pero por mi causa, no por él Sucedió en Suffol, cerca de la costa Junto al camino zigzagueante había una casa Una casa alta de ladrillo Un poco estrecha para su altura Quizá construida cerca de 1770 El frente tenía un pequeño frontispicio triangular Con una ventana redonda en el centro Detrás había habitaciones de servicio Cuartos y jardines tales como los que había delante Unos abetos escoceses crecían cerca La planicia se extendía más allá Presidiendo la vista del mar lejano Un cartel pendía de la puerta Que instaba a pensar que se trataba de una posada de buena reputación En esta posada comienza mi relato El señor Thompson, cuando era joven Viniendo desde la Universidad de Cambridge Y deseoso de tener un poco de soledad En un cuarto tolerable Y algún tiempo para leer Tales cosas obtuvieron Ya que el casero y su esposa Realizaban un buen servicio Y no había nadie más en la posada Él tenía una gran habitación En el primer piso Que daba al camino que llevaba hacia el este Pasó muchos días tranquilo y sin novedades Trabajando toda la mañana Y realizando inspecciones por la tarde Alguna pequeña charla con vecinos del pueblo Y por la noche con los demás huéspedes Tras un trago de brandy y agua Un poco más de lectura y escritura y a la cama Y se podía dar por satisfecho Si esto continuaba por el resto del mes Que se había tomado para realizar su trabajo También como fuera progresando el mes de abril de ese año Al respecto, tengo razones para creer Que fue justamente ese mismo El que las crónicas meteorológicas de Orlando O Witchercraft refieren como Encantador año Una de sus caminatas lo llevó al norte Por el camino que atraviesa una amplia zona de matorrales En la brillante tarde Su vista tornó hacia un objeto blanco Varias de yardas hacia la izquierda del camino Y sintió que era necesario realizar una comprobación Pronto se encontró frente a un bloque cuadrado De piedra blanca sobre lo que parecía ser la base de un pilar Con un hueco en la parte superior Justamente tales cosas se pueden ver hoy en día En Zefford Heath Luego de contar las que se podían ver Contemplando un par de minutos el panorama Se le ofrecieron a la vista un par de iglesias Algunos tejados de casas de campo Y el mar extenso También con ocasionales destellos Prosiguió su camino En la charla casual de esa noche en el bar Él preguntó acerca de la piedra blanca Es algo viejo, es lo que es Dijo el señor Betts, el casero Ninguno de nosotros vivía cuando fue puesta ahí Se levanta muy alto Dijo la señora Thompson Me atrevo a decir Que es una especie de señal para los barcos de hace tiempo Ah, sí Agregó el señor Betts Escuché Que se puede ver desde el mar Pero cualquier cosa que sea Está ahí desde hace mucho Santo Job Dijo un tercero Los viejos solían decir Que no traía buena suerte para los pescadores ¿Por qué no? Preguntó Thompson Nunca lo supe Pero ellos tenían algunas ideas ridículas O mejor dicho, peculiares Fue imposible de obtener nada más preciso que eso Permanecieron en silencio Y cuando alguien volvió a hablar Fue sobre otros temas El señor Betts fue quien habló No todos los días Thompson solía caminar por el condado Una tarde muy especial se encontraba escribiendo a eso de las tres en punto Se estiró y se levantó Salió de su habitación al pasillo Enfrente a sí había otro cuarto Luego una escalera Y dos cuartos más Uno quedaba a la parte posterior de la casa Y el otro miraba hacia el sur Hacia el sur del pasillo había una ventana Se acercó Considerándose a sí mismo como avergonzado De desperdiciar así tan estupenda tarde A pesar de que el trabajo era más importante en ese momento Decidió tomarse cinco minutos para Los Betts no tendrían objeciones En mirar las otras habitaciones en el pasillo Que él jamás había visto Nadie las habitaba Probablemente siendo un día de mercado Estaban todos fuera Excepto quizás la camarera del bar La casa estaba muy quieta Algunas moscas zumbaban en los vidrios de las ventanas Así que incursionó en aquellos cuartos El que estaba frente al suyo era corriente Y a excepción de una vieja estampa del cementerio de St. Edmund Los dos siguientes al suyo eran más alegres y limpios Con una ventana por unidad En tanto que su cuarto tenía dos Quedaba el cuarto del lado suroeste Opuesto al último que había entrado Estaba cerrado Pero Thompson tenía un talante de gran curiosidad Y creyó que no habría ningún secreto dañino En un lugar tan cercano Así que tomó las llaves de su propio cuarto Y luego de golpear sin obtener respuesta Se introdujo de nuevo en las demás habitaciones Recolectando todas las llaves Una de ellas era la adecuada Y la puerta se abrió La habitación tenía dos ventanas Mirando al sur y al oeste Dado que el día estaba muy soleado El ambiente estaba tan caluroso como afuera No había alfombra El piso era de madera No había cuadros No había más que una cama en la esquina más lejana Una cama de metal Con travesaños y un colchón Cubierto con un cobertor de color azul Esta habitación sin más rasgos destacables Hubo algo extraño que hizo Que Thompson cerrara rápidamente la puerta Y se quedase silenciosamente reclinado Sobre la repisa de la ventana En el pasillo Estremecido por completo Fue que había algo bajo el cobertor Algo que yacía en la cama Y no solo yacía Sino que se revolvía Fue alguien y no algo Ya que la forma de una cabeza Había sido inconfundible sobre la almohada Y habiendo sido una persona Teniendo la cabeza cubierta No podía ser más que un muerto Pero esto no estaba muerto No verdaderamente muerto Ya que se movía y temblaba Si lo hubiese visto al atardecer O iluminado por la luz de una fluctuante bujía Thompson pudo haberse desconfortado Pensando en una ilusión de su mente En esta brillante tarde Era imposible ¿Qué hizo? Primero cerró la puerta como sea Muy gatelosamente se acercó E intentó escuchar Reteniendo su aliento Quizás podría oír alguna pesada respiración Y una prosaica explicación Hubo absoluto silencio Pero a medida que con mano temblorosa Ponía la llave en la cerradura Y la giraba Rechinando Se escuchó algo como una pisada O un tropezón Desde dentro de la habitación Thompson regresó saltando Como un conejo a su habitación Y la cerró con llave Algo fútil Lo sabía Ya que ¿Podrían ser obstáculo Las puertas o las cerraduras Para lo que él sospechaba? Pero eso fue todo Lo que pudo pensar en el momento Y de hecho nada ocurrió Únicamente un tiempo de agudo suspenso Seguido por una miserable cantidad de dudas Su impulso por supuesto Fue el de salir lo antes posible De una casa que tuviera tal inquilino Pero lamentablemente el día antes Él había contestado Que pensaba permanecer en la casa Al menos por una semana más Y ¿Cómo explicar su camino Y cambio de planes? ¿Sin explicar los motivos Y por qué había estado curioseando En lugares que no debía? Además Si los Beds sabían acerca del ocupante del cuarto Y aún no había dejado la casa O si no sabían nada en absoluto Lo que igualmente implicaba Que no había nada que temer O sabían lo necesario Para recluirlo en aquel cuarto Sin tener ningún cargo de conciencia No había razones para tener miedo Ciertamente Hasta donde había visto No había sido ninguna experiencia macabra Él se quedó en la casa una semana más Nada lo llevó a cruzar la puerta Y las veces que hubo pensado Su trabajo pausado En las tranquilas horas del día o de la noche Y se acercó a la puerta a escuchar Nada pudo oírse Usted podrá pensar que Zonson intentó tener alguna historia Conectada con la posada Difícilmente de Beds Pero no del párroco O de los viejos vecinos de la villa Pero no vio la típica reticencia En la que el común de la gente Cae cuando tiene que narrar Sus experiencias extrañas Y al final del día Su aspiración a tener una explicación lógica Era más y más difícil En sus solitarias caminatas Persistía en planear de alguna manera De echar un nuevo vistazo diurno en el cuarto Y eventualmente Arribar a la resolución del misterio Tendría que abordar el tren de la tarde Cerca de las 4 de la tarde Cuando estuviera esperando abajo Con su activaje listo Haría una última expedición Arriba a su cuarto En busca de algún implemento Que se hubiera olvidado Una vez arriba Con la llave abriría una vez más la puerta Solo por un momento Así que se puso a trabajar Había pagado su cuenta Y la pequeña charla de despedida Se realizó Mientras su transporte Era cargado con el equipaje He sido atendido muy bien Muchas gracias señor y señora Betts Espero vuelva alguna vez Se escuchó por un lado Hemos estado muy felices De poder atenderlo Lo hicimos lo mejor que pudimos señor Se escuchó por el otro Le agradecemos sus buenas palabras Pero nos hemos visto favorecidos Mucho por el buen tiempo Echaré un vistazo arriba Para ver si no me olvido Ningún libro o algo fuera Volveré en un minuto Dijo Johnson Y tan silenciosamente Como le fue posible Tomó la llave Y abrió la puerta Su ilusión se hizo pedazos Tendido o sentado Al borde de la cama Había un espantapájaros Un espantapájaros del jardín Por supuesto Tirado en la habitación vacía Claro Pero aquí terminó la diversión ¿Tienen los espantapájaros Pies huesudos? ¿Se repantigan sus cabezas Sobre los hombros? ¿Tienen cadenas de metal Alrededor de sus cuellos? ¿Pueden levantarse Y moverse por el piso Agitando la cabeza y brazos? ¿Pueden temblequetear? El portazo El brusco salto Hacia la escalera Y el brinco De los últimos escalones Fueron seguidos Por su desfallecimiento Al despertar Thompson vio a Betts Parado con la botella De brandy Y una cara de reprobación Usted no debió Hacer eso señor Realmente no debió No es una manera De agradecer A las personas Que la atienden también Y que hacen lo mejor Por usted Thompson escuchó Palabras de ese tipo Pero no supo Qué replicar Al señor Betts Y más aún Al señor Betts Le resultaba difícil De aceptar Todo tipo de disculpas O de promesas De que no diría Palabra alguna Que pudiera dañar El buen nombre De la casa Pero finalmente Estas fueron aceptadas Dado que el tren Ya se había ido Y que no podía alcanzarlo Thompson arregló Para ser conducido A la ciudad Donde pasaría la noche Antes de marcharse Los Betts Le revelaron Lo poco que sabía Ellos dijeron Que había sido Un dueño de la casa Mucho tiempo atrás Y se topó Con unos salteadores De caminos Que estaba rondando Cerca de los matorrales Así fue como Llegó a su fin Fue colgado Con una cadena Según dijeron Desde donde Esteve Esa piedra Que tiene El gallo encima Sí Los pescadores Se ahuyentaron Con esto Yo creo Que porque Lo veían Desde el mar Y no tenían Suerte En la pesca Según su creencia Sí Nosotros Escuchamos Los relatos De la gente Que tuvo la casa Antes de nuestra llegada Guarda esa habitación Bajo llave Nos dijeron No vayan a mover De su lugar La cama Y no tendrán Ningún problema Nada ha pasado Ni una sola vez Él salió del cuarto A pesar De que pudo haberlo Hecho ahora De cualquier manera Usted es el primero Que sabemos Que lo vio Desde que vivimos aquí Nunca lo vi Ni tampoco quiero Y desde el momento Que hicimos Las habitaciones De los criados En la parte de atrás No tuvimos problemas Con él Solamente espero Señor Que usted sea discreto Considerando como la gente Habla de las casas La promesa de silencio Fue guardada Por muchos años La ocasión En la que me fue referida Al final fue así Cuando el señor Zonson vino A quedarse con mi padre Me tocó mostrarle Su cuarto Y en lugar de dejarme Abrir la puerta Para que él pudiera entrar Él se adelantó Y la abrió por sí mismo Quedándose parado Por un instante En la entrada Teniendo alta su lámpara Y mirando rápidamente En su interior Solo entonces Para Dios Darse cuenta De su acto Y dijo Le pido perdón He actuado De manera muy absurda Pero no puedo evitarlo Por una razón Muy particular Cual fuera esa razón Me lo contó Algunos días después Y usted Lo ha escuchado ahora De manera muy aburrida De manera muy aburrida